Enójense las comadres y salen todas las verdades. Con todo se dieron el exgobernador del Estado y hoy candidato del PAN al Senado de la República y su homólogo de Morena y excompañero de partido Ricardo Chifil Padilla durante el debate que organizó el Instituto Nacional Electoral el INE con los candidatos y candidatas al Senado. Al hablar sobre la problemática en materia de agua e inseguridad que padece el Estado de Guanajuato. El agua es un derecho fundamental humano. Por decisiones políticas se le niega a Guanajuato. Qué bonito poema Miguel Márquez. Hubieras hecho algo cuando fuiste gobernador porque no hiciste absolutamente nada en ese tema. Con ese mismo decreto y eso que era super cuate de Peña Nieto. Te daban lo que pedías. ¿Por qué no lo arreglaste? El agua. Sí, aquí está el top 5 de los feminicidios. Los estados morenistas. No es cierto lo que tú dices. Mira, esos datos que tú das son los que maquilla tu fiscal carnal, Samarripa, al que nos dejaste allí. Todos maquillados. Ya lo comentó mi compañera hace un rato.